¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. Yo estoy súper, súper feliz porque obviamente acaba de salir el nuevo trailer de Ralph Breaks the Internet y quiero verlo, quiero que ustedes lo vean conmigo para que justamente me digan qué tal está y qué tal les pareció. Así que vamos a ver qué tal. ¡Qué buena canción! ¡Qué buena canción! ¡Amazon! ¡Pripe! ¡Un lampche! ¡Wow! ¡Con toda la verdad! ¡Umbrella! ¡Umbrella! ¡Umame! ¡No! ¡No azar! ¡No doubt! ¡No extran-rad! ¡Ergonomics! ¡Urban outfitters! ¡Ergo! ¡No! ¡I'm pretty sure he's just trying to guess what you're gonna say! ¡My auto feel is a touch aggressive today! ¡Let me try! ¡Take me to a website that's super intense and really nuts! ¡Yay! ¡Oh! ¡I only found one result! ¡Oh, come on! ¡Genial! ¡Oh, my business! ¡Oh, my business! ¡Ah! ¡No way! ¡Star Wars! El caballero de Bocahontas El caballero de Bocahontas El caballero de Bocahontas El caballero de Bocahontas El caballero de Bocahontas